Virgencita, como te prometí, te traje de regalo mis canciones, colmadas de amor y oraciones, escritas totalmente para ti. Virgencita, como te prometí, te traje de regalo mis canciones, colmadas de amor y oraciones, escritas totalmente para ti. En ellas te demuestro lo que siento y lo grande que eres para mí, porque sé, princesita Guayquerí, que estás conmigo en todo momento. Gracias te doy, patróncita de Oriente, por los favores que me has concedido. Por eso, eternamente agradecido, quiero entregarte este humilde presente. Gracias te doy, patróncita de Oriente, por los favores que me has concedido. Por eso, eternamente agradecido, quiero entregarte este humilde presente. Sé que junto a la feligresía, alegre escucharás cada canción, que escribí con todo el corazón, para ti Virgen del Valle María. Sé que junto a la feligresía, alegre escucharás cada canción, que escribí con todo el corazón, para ti Virgen del Valle María. Y cuando llegue al cielo, mi patrona, a encontrarme con Dios, nuestro Creador, allí estaré feliz, lleno de amor, junto a mis padres, cantándote en persona. Allí estaré feliz, lleno de amor, junto a mis padres, cantándote en persona. Gracias te doy, patróncita de Oriente, por los favores que me has concedido. Por eso, eternamente agradecido, quiero entregarte este humilde presente. Virgencita, como te prometí.